Manual de un tacaño Manual de un tacaño está dirigida por Fred Caballé Es una comedia francesa que ha sido todo un éxito en su país, allí en Francia Creo que en su primera semana de estreno fue la película más taquillera con más de 800.000 espectadores, creo, sí Está protagonizada por Danny Boon, un actor bueno que aquí se pone en la piel de una persona súper tacaña que le cuesta soltar dinero para cualquier cosa, incluso para encender la luz de casa Es una película que aquí se va a estrenar en el mes de diciembre Todavía queda un poco, yo la vi pues, ya digo, hará 10 o 12 días, estuve invitado La película como comedia, voy a decir que funciona más o menos bien, pero a mí se me ha hecho súper súper larga El protagonista, este Danny Boon, se mete bien en su personaje, su manera de moverse como incluso él, su postura corporal, me ha gustado mucho su interpretación, creo que está bien en su papel Pero es una película que, fijaros, dura 89 minutos y se te hace eterna Es esta típica comedia francesa que tal vez llegue a España o a otros países y sea un éxito Porque en Francia lo ha sido, ya veremos, porque a mí no me ha terminado de gustar Tenemos a este personaje súper agarrado, que va a regalarnos un montón de situaciones graciosas Algunas más que otras, porque se va a enamorar de una chica, porque va a aparecer en su vida una hija que él desconocía Que, bueno, al parecer a raíz de un escarceo con una mujer, pues tuvo una muchacha Esta muchacha quiere conocer a su padre Es decir que la mejor escena de la película, pues es esa, la de la cena Es muy gracioso todo lo que vemos ¿Quién no ha ido a un restaurante cuando ha estado mal de pasta y ha mirado un poco la carta? Ha visto los precios, ha dicho, vamos a pedir esto en vez de aquello, porque si no se me va a ir el presupuesto Bueno, pues aquí tenemos eso, pero muy llevado a la exageración total Tenemos a la hija del protagonista Aquí la tenemos junto al protagonista, que está bien Durante el visionado me recordaba a la chica esta de Harry Potter, Emma Watson Es decir que su personaje, pues me atrae, o me gustaba más, o me parece más interesante que la compañera esta La novieta que se echa, pues, y con la que va a cenar Me parece, pues, que ese personaje, el de Laurence Arnée, no me termina de convencer O creo que esa trama nada más que sirve para esas situaciones cómicas Y lo que es la trama dramática, o esa trama familiar del protagonista, es mucho más interesante Que, bueno, pues esa... esa... esa línea argumental que tiene que ver con el enamoramiento del protagonista Es una película que he comentado, o estoy comentando, porque... estoy obligado Todas las películas que veo en el cine las voy a comentar Y es una película que vi, pues hará 10 o 12 días, si yo pensaba, ¿qué hago? ¿La comento o no la comento? Porque no salí muy... muy contento del visionado Ya digo que se me hizo eterna Ferd Caballé, bueno, no es un director del que yo puedo decir que haya visto muchas películas Y qué deciros, pues una película con situaciones de comedia Con esa trama romántica que, a mi juicio, no funciona Con esa trama familiar que, más o menos, está bien Porque me ha gustado, sobre todo, esa chica Noemi Smith, creo que se llama Tenemos temas originales durante los 89 minutos que dura Pero ya digo que sí, me ha hecho super larga Temas originales muy conocidos Lo mejor, como en muchas películas, es el comienzo, la presentación del personaje Pues... te choca ver a una persona así Esto es algo que muchos hemos pensado Cuando hemos sido un poco agarrados Pues si llevamos ese agarramiento a una cosa exagerada Pues tenemos lo que es la trama de esta película Hay cosas curiosas Hay cosas... pues como el protagonista trata de ahorrarse los cuartos en su casa O con esa hija Fijaros, tiene una hija y también es un cerdo cabrón Que trata de controlarla para que no gaste la luz en la casa O el agua, o bueno, del gas Es cierto que, bueno, al principio Te hace gracia todo, pero poco a poco le vas cogiendo un poquito de asco al protagonista Esto es algo que, bueno, ha sucedido a mucha gente que vio conmigo la película Salieron cabreados con la película No les gustó y tampoco les gustó el protagonista Es que lo que ocurre aquí No siendo spoiler Tratando de no contaros escenas Y de estriparos la película Es que el protagonista no tiene una transformación Porque claro, tú ves a un tío tacaño Y piensas que va a evolucionar y que va a redimirse Pero es que acaba la película y sigue siendo el mismo cerdo del principio Es un poco como Torrente En versión francesa Mezclado con Pues Esa tacañería, podemos decir No es que sea un tío cerdo Aunque un poco sí lo es Pero aquí se maneja ese aspecto De una persona muy agarrada Aquí se titula Manual de un tacaño En Francia se titula Radin Incluso los vecinos del barrio Pues están quemados con él Y bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir O lo que tengo que decir De esta última película De Danny Boone Si yo tengo que poner una nota Una nota Esta Radin Esta manual de un tacaño Pues le voy a poner un 4,5 Porque en su comienzo Sobre todo los primeros minutos Con el pasado protagonista Que tiene una pinta Le dan un toque como A la imagen Como si fuera antiguo Como por ejemplo Las películas estas de serie B Que hemos tenido Bueno, esas que simulan películas de serie B Tipo Death Proof La que hizo Robert Rodríguez La que hizo Quentin Tarantino Aquellas dos películas Se trata de darle O aplicar a la imagen Un aspecto antiguo Para narrar esos primeros minutos De la infancia De como la madre del protagonista Se quedó embarazada de él Porque es que resulta Que los padres El padre Se gastaba todo el dinero Entonces Yo creo que el chaval Este protagonista Salió rebotado Salió justo lo contrario A como era el padre Salió pues súper tacaño Entonces lo mejores Son esos primeros minutos Con ese tema original Musical Que está muy bien Muy conocido Ahora mismo no me acuerdo Pues es un tema disco De aquellos años De los setenta Creo Y luego la presentación Del protagonista Y pequeñas escenas de comedia Como la de La cena O Cuando conoce a su hija Pero vamos Yo es una película Que no se la recomiendo a nadie Si os gustan las comedias francesas Tal vez sí Pero esto no es Ni mucho menos Intocable Es una película Muchísimo peor Que ya digo Dura ochenta y nueve minutos Y que se hace eterna Yo estaba mirando la hora Estaba deseando salir Del cine Porque iba a ver Posteriormente Inferno La película de Ron Howard Que tampoco fue nada Del otro mundo Pero bueno Mejor que esta Si lo fue Así que Como estoy obligado A comentar Todas las películas Que vi en el cine Pues aquí tenéis Mi pequeño comentario De esta Radin manual De un tacaño Un saludo a todos A esa gente Que está en el chat Y nos vemos En la siguiente video review Que creo Que será Jack Richer O será Doctor Strange Nos vemos Nos vemos Un saludo a todos